Cada que pruebo tus besos te juro my girl la que alucinó Si me miras habrás y miento pero mami el tiempo dirá que Y si te digo que estoy sediento my de tu cuerpo y de tu miel Yo sé que te probé por completo pero aún tengo ganas de toda tu piel Sabes que voy si me dices ven tu calentura me hace bien Y yo sé mami que a ti también, a ti también Si por mi te mueres entiende que pa mi solo existes tu y no hay otras mujeres No puedo negarte nada de lo que pidas te doy lo que quieres Esto es más que sexo y placeres yo sé quien tu eres Quiero que de mi te apoderes Y somos tú y yo, tú y yo Tu cuerpo y el mío al desnudo envueltos en sudor Sudor Comiéndonos lento al hacer el amor Y yo Perdido en tu aroma sensual dentro de mi habitación Y dime dónde estás, por qué no aguanto mami con esta soledad Llámame cuando quieras y te paso a buscar Estar contigo pa mi es una necesidad Es que tú eres mi alma y dime dónde estás Escápate conmigo, sé que quieres pecar Aquellas travesuras no puedes olvidar En mi cama quieres volverlas a recordar No lo puedes negar, no lo puedes negar Solo dame tu mano y dime si esto es real Si tú también me quieres solo dímelo y ya Todas esas caricias me dan una señal Tus gemidos no mienten cuando llevo al final Si por mí te mueres Entiende que pa' mí solo existes tú y no hay otras mujeres No puedo negarte nada de lo que pidas Te doy lo que quieres Esto es más que sexo y placeres Yo sé quién tú eres Quiero que de mí te apoderes Y somos tú y yo, tú y yo Tu cuerpo y el mío al desnudo envueltos en sudor Sudor Comiéndonos lento al hacer el amor Y yo Perdido en tu aroma sensual dentro de mi habitación Y somos tú y yo Desde la gerencia PLACK Dímelo Jeff de Producers Yeah Tú y yo Perdido en tu aroma sensual dentro de mi habitación